Señor Pacheco. Mi querido Paco, con gusto de saludarte. Es que hay mucha fragilidad hoy en el Medio Oriente. Sí, sí, totalmente. Y comentábamos que obviamente para Biden, el tema además del interés nacional de Estados Unidos, que es clave evidentemente que haya estabilidad en la región del Medio Oriente, que siempre es muy explosiva, pues le va a dar por medio también la reelección. Entonces el escenario se puede complicar súbitamente. Ya no digamos si los activos que tiene ahí estacionados, bueno, no estacionados, pero que van llegando, los portaaviones de Estados Unidos sufren algún percance. Estamos hablando de un escenario muy complejo. Y algo que me quedó pendiente de decirte hace un rato, es que pues sí, Rusia está impulsando, bueno, hay dos aspectos de Rusia significativos en todo este escenario. Por un lado, está lanzando una ofensiva fuerte en Ucrania. No es un tema menor que hoy. Si revisas prácticamente todos los medios de comunicación que hay en sus páginas de Internet, la nota principal por mucho es lo que está ocurriendo en Medio Oriente, no sin falta de razón. Y obviamente esa atención que hoy está puesta en Israel, evidentemente aunque Biden dijo el fin de semana que Estados Unidos es la mayor potencia de la historia mundial, sí es cierto, pero claramente las prioridades van cambiando conforme tienes un problema todavía más inminente ahí enfrente. Y la otra es que fue Vladimir Putin de visita con Xi Jinping, porque están celebrando el aniversario de esta iniciativa que tiene China, de la Road and Silk Initiative, que es toda la infraestructura que busca convertirse en una suerte de banco de desarrollo china. Y en ese contexto le está ofreciendo pues una, le está echando un lazo a Vladimir Putin. La última vez que se juntaron Xi Jinping y Vladimir Putin, dos semanas después Putin invadió Ucrania. A los chinos no les encantó la idea, pero finalmente lo han de alguna suerte respaldado. Exactamente. Exactamente. O sea, lo han manejado, digamoslo así. Sí, ¿por qué? Porque finalmente China, que el nombre del juego y del siglo XXI se llama China-Estados Unidos, están muy claros todos los jugadores al respecto y lo demás, pues es sucedaño, digamos, ese conflicto esencial. Y evidentemente a China, pues no es que le... Pues sí, te diría, le puede llegar a funcionar, digamos, que Estados Unidos esté centrado en otros teatros de guerra, en el caso de Ucrania, indirectamente obvio. Y ahora, bueno, en el Medio Oriente no es que China planea nada o no parece tener un papel, ni lo tiene, no creo que lo tenga activo, digamos, en ninguna de estas dos regiones, pero claramente como jugador internacional grandote que es China, pues obviamente mueve sus fichas. Mientras tanto, por cierto, en el mar del sur de China, pues China poquito a poco en los últimos 10 años ha ido ganando mar territorial, ¿no? Llega un pequeño islote de esos que nosotros, por ejemplo, tenemos un callo ahí perdido en Campeche y lo convierte en una isla con armas, pueden aterrizar aviones, radares, etcétera. Y súbitamente lo que estás viendo, por ejemplo, los filipinos, va a un triste barco filipino de pesca y llega una fragata china y le dice esta ya es agua territorial china, adiós. Y a ver, diles algo. Y entonces, bueno, pues es cierta fragilidad hoy en el mundo, sobre todo, bueno, pues con teatros de guerra, pues claves y en ese sentido, pues vaya asunto como se va configurando y es un poco lo que estamos planteando hace un rato, ¿no? Que esta fragilidad, pues evidentemente no es muy positiva. Afortunadamente los mercados, hoy, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, una leve caída de 0.01%, el Nasdaq 0.25%, pero claro, hay que entender que los mercados de capital muchas veces son gregarios y actúan ya ante la reacción y el pánico, ¿no? Mientras esto se mantenga en sus niveles, por ejemplo, la bolsa mexicana de valor es 0.32% a la baja. Muy bien, señor Pacheco. Gracias, mi Paco. Gracias.